Ey Rojiblancos, Alexis Vega, ha sido objeto de críticas y polémica en los últimos días debido a sus picantes declaraciones. Vega es considerado el mejor referente ofensivo del equipo en los últimos años y, por tanto, es un ídolo para muchos aficionados. Sin embargo, sus palabras han generado descontento entre los fanáticos. Para los aficionados, las declaraciones de Vega son una falta de respeto y muestran una falta de compromiso con el equipo. A pesar de ser un jugador talentoso, muchos creen que no ha respetado la historia y tradición del club Guadalajara. Por ello, ha sido blanco de críticas y ataques en las redes sociales. Recientemente, el jugador dijo que no descartaría la posibilidad de jugar en el América, el gran rival de Chivas. Además, confesó su amor por Cruz Azul, lo que generó aún más revuelta entre la afición. A pesar de haber rechazado una oferta para jugar en el club Azulón, muchos chivahermanos ya no creen en el amor de Vega por Guadalajara. A pesar de las controversias, Alexis Vega sigue siendo uno de los jugadores clave de Chivas. Con su talento y habilidad ha ayudado al equipo a ganar importantes victorias y títulos. Sin embargo, para muchos aficionados, necesita mostrar más compromiso y amor por el club, para poder convertirse en un verdadero ídolo del Guadalajara. Hey, chivistas, si eres nuevo aquí en el canal, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like para que no te pierdas las últimas noticias de Chiva, que publicamos diariamente aquí en el canal. Ahora vamos a las noticias. Chiva hermano, ¿qué opinas de este posicionamiento de Alexis Vega? Deja tu mensaje en los comentarios, porque tu opinión es muy importante y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir recibiendo más noticias de Chivas.